Música Como sufro vida mía, desde el día que partiste No retomas a mi lado, me ha dejado solo y triste Ya no encuentro ni un consuelo, en mi corazón herido Bien teniendo por tu ausencia, sin tu cariño lo vivo Echemos un pez alejón, y otros brazos No habría olvidado, no hay sabor Llevo en el traquín al, en mi corazón Grita el cielo y agitado, corazón Música Sufro lo que te fuiste Ya no encuentro ni un consuelo, en mi corazón herido Bien teniendo por tu ausencia, sin tu cariño lo vivo Bien teniendo por tu ausencia, sin tu cariño lo vivo Yo no traspaso, lograría olvidar tu desacor Pero en el traquín al, en el ocaso Mi cariño lo haya quitado, corazón Música 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 Música